¿Os gusta el fútbol, no?, ¿me han dicho? ¿Sabéis jugar, o no? Nada, lo más importante es lo que veo, es la ilusión, pero sobre todo el trabajo que vais a tener que hacer, tanto individual como sobre todo en equipo. La principal razón por qué practicáis el fútbol, el deporte, es porque os gusta. Tenéis que siempre disfrutar, buscar la diversión, sobre todo el compañerismo entre el equipo, o sea, tú tienes que confiar con el portero, el portero tiene que confiar con el defensa. Recordar que habrá momentos en los que serán más fáciles y otros momentos serán más difíciles, y entonces son tus compañeros los que van a estar apoyándote y ayudándote a sacar lo mejor de ti ese día que las cosas son más difíciles. Y sobre todo, seguro que todos sois muy, muy buenos, pero si no llega un punto, que si no trabajas y no entrenas el talento, no suple todo esto. Así que el esfuerzo de sacrificio, esto es lo más importante. Ahora, ahora, ahora sí. Venga, ahora os voy a correr bien, ¿eh? ¿Tú te ves para jugar o no? Yo creo que nos meten una paliza, ¿eh? Sí. Sí. ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!